¡Suscríbete al canal! 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 los comentarios que hicisteis en el video anterior explicándonos super... ¡Luuu! ¿Qué? ¡Manu! ¡Tengo un nuevo gorro! ¡Y estás que te cagas! ¡Na, na, na, na! ¿Dónde estás que te lo enseño, chaval? Escúchame, que si quieres defecar, hacemos por aquí un agujerito en la tierra y ya está, ¿no? No. ¿No? No me refería a eso. Y se pone a llover. ¡Ah! No te refería a eso. Perdón. Ah, tienes que explicar lo de las camas. Tienes que explicar lo del Ticep Zero porque lo hemos puesto. Que todo eso lo explicamos, pero que ya nadie lo escuchó, ¡mai nida! Vale. Entonces, vamos por partes. ¿Lol? He escuchado como un cofre caer. Bueno. Muchísimas gracias a todos los comentarios porque nos explicasteis muchísimas cosas como el tema de las termitas. Resulta que en el episodio anterior... Aquí hay una mantis, tío. No, mantis, no, por favor. En el episodio anterior leímos un libro que estaba dentro del poblado en el cual nos explicaba que había una especie de maldición en el poblado. Y estamos pensando, ¿qué tipo de mob será el de la maldición? Pues resulta que eran las termitas, ¿verdad? Muchísimas gracias porque hubo un montón de comentarios explicando que era el tema de las termitas y tal. Y resulta que las termitas convierten todos los tablones de madera... Vale, no me sigue la mantis. Todos los tablones de madera en tierra. Por eso les dije yo que estaba al poblado, como ha hecho caca, porque estaba todo lleno de tierra. Entonces, ¿qué hizo más en el episodio que grabamos? Pues quitar toda la tierra que había y dejarlo así para poder arreglarlo. No me has puesto la madera porque si no, la volverían a quitar las termitas. Entonces, os queremos preguntar en los comentarios cómo podemos acabar con esas termitas. Sabemos que hay una especie de antorchas que las elimina. Mira, están aquí estas antorchas, Kraken, Termite, Ant, Repelen, que se hacen con el bichito este que hace pfff cuando lo matas. Pero no sabemos si tenemos que poner una o no sé cuántas. ¡Hola, Manu! ¿Qué tal? Mira, te voy a enseñar mi gorro. Mira, mira, mira. Atento, ¿eh? ¿Es esto? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira. Ah, no. No me lo he puesto, ¿no? Atento, Manu. ¡Hola! ¡No! ¡Mira, soy un shins! ¡Tienes el gorro de los shins! ¡No me lo puedo creer! ¡Masi! No, no, mira, mira. Masi, estate quieto. Masi, tres pasos a la derecha. Masi, agállate. Masi, bañate. Masi, come. ¿Comas? Ahí. Buen shins, buen shins. Vale, me hace caso. Masi, acuéstate conmigo en la cámara. Oye, por cierto, me estás bien. Sí, tío. Eres un kraken. Me estás dando mucha grima. La gente estará rayada porque estamos aquí en plan haciendo el trolazo. Bueno, este es el kraken. Seguramente desde la cámara, Manu, no lo habéis visto bien. Sube, Manu, sube. Quería enseñarlo. Vuela, vuela, mira. Se pueden ver todas las ideas. Mira, mira. Está pensando en un tutorial de Reston de una vuelta 3x3. No me mires ahí. No me mires ahí. No. Y luego quiero hacer... Eres una pervertida. ...un vídeo de Will Battle. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. Déjame verte. Mira, tío. Un vídeo de Will Battle, sí, construyendo una antorcha gigante. ¿Y qué más? ¡No! Es que te has convertido ahora. ¡No! Es una mantis. ¡Corre! Vale, miga. Te falta que explicar. Yo creo que lo de las camas. Yo, en serio, Guy, desde aquí... El liga y yo tenemos que pediros disculpas porque... Es que en el episodio de ayer hicimos un montón de cosas. Teníamos huevos alienígenas que habíamos conseguido con los ores. Y spawneamos un escorpión gigante de 200 de vida que se supó que ese era el click que va a poner Masi que no pudimos matar. Spawneamos unas... Unos castores que matamos uno cada uno para poder convertirnos en estos castores. Mira, Masi. Masi, Masi. Masi, soy un castor. Ah, es verdad. A ver, ¿me puedo convertir en castor? Yo lo tengo. También spawneamos a este Velociraptor. ¿Te acuerdas? Sí, el Velociraptor. Mira, soy un castor. Hola. Y... Nos fuimos de aventura. Estábamos en otro poblado más allá. Estábamos explorando unas especies de iglesias y de casas. Nos dijisteis en los comentarios, muy importante, que en la Dungeon no nos metiéramos todavía porque íbamos a pillar. El ruido que acabo de hacer el castor lo escuchaste. Y yo... No, yo creo que era el Velociraptor, ¿eh? Porque te ha pegado a ti la... Ah, pues. Mira. Ah, mira. Yo soy el escorpión este. Era como un escorpión negro todo gigante. O sea, esto era lo que soltaba, ¿te acuerdas? El bebé. Sí, el bebé que hacía el ruido de... Cuando le pegaban... Pégame, pégame. A ver si es el ruido. Pégame. Míralo. El ruido de una rana, tío. El ruido de una rana, tío. Es que no tiene sentido, ¿sabes? Cuando un escorpión se... Pégame. 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 Qué sentido, tío. Qué sentido. Bueno, es que te parece si... Para ser un poco el tolay, vamos a una... Eres tú esto, ¿no? Sí. Vamos por ahí a explorar. No sé, mira. Ahí hay también rotas. Venga, vale. Vamos para allá. Y bueno, la verdad, muchísimas gracias porque también hicimos un montón de panes, ya que en los comentarios nos dijisteis. Masi, si ponéis uno de trigo en la mesa de crafteo, os darán un polvito que si lo metéis en el horno, os darán un pan. Y digo, esto no puede ser verdad. Y sí, funciona. Y ahora tenemos... ¿Cuántos panes tenemos? Bueno, yo encima no tengo nada. Oh, espérate, Manu. Voy a ir a dejar las cosas porque es que tengo el inventario lleno, tío. ¿Para qué me voy a meter una...? No. Manu, Manu, sígueme. Follow me, tío, que hay una mantis de esas ahí. ¿Dónde estás? Vamos, vamos, vamos. Sí, eh... O sea, lo del pan es que en vez de usar tres de trigo para hacer un pan, solo usas uno. O sea, que por cada uno de trigo que tenemos, tenemos un pan. Y en la casa que teníamos antes, pues teníamos un cultivo muy grande donde habíamos plantado un montón de trigo. Y gracias a ese trigo, pues ahora tenemos un montón de panes. Hemos hecho un stack y pico de pan. Pero ya yo, loco, baja. Voy a morir por la maldita mantis. Y Masi tiene mi arco y mi cubo de lava. Masi, tienes mi arco y mi cubo. Masi, ayúdame. Tengo tu arco, pero deja de correr como una nena que quiero pegarle a la mantis. Pero me va a matar. Vale, vale, reviéntala, reviéntala. No nos puede pegar los dos a la vez. ¿O sí? ¡Sí! ¡La foca de la madre que la parió ya! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No le queda nada de vida, eh! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Le quedan dos puntos! ¡No! ¡Diamantes gratis! ¡Wuuu! ¡No, los coges tú que tienes el metro lleno, tío! ¡No! ¿Cuántos diamantes tenemos? Tenemos como 30 diamantes. Yo he usado uno para hacerme una pala y niveles, ¿vale? Niveles. Yo tengo 50. No sé tú cuántos tienes. Yo tengo 45. ¡Ah! Otra cosa que es que no hemos comentado. Que es que resulta que la mantis te dropea una cosa muy épica, que es esto. Las mantis claw, que son como unas espaditas que tienen más 8 daño de ataque. Vale, espérate. Me la tengo por ahí. Ahí está. Más 8 daño de ataque. Cada vez que la mataste a 2, entonces Manu me dio la que soltó al principio. Tío, que ahora tenemos 5, pero bueno. Sí, ahora tenemos un montón porque hemos matado más mantis, pero estas son de las primeras que matamos. Entonces, con el junga junga, vamos a hacer el plan, junga junga, te pego dos veces. Y está guay. Bueno, venga, vamos la duña. Aunque en los comentarios nos habíais comentado justamente eso, que me he puesto a leerlos todos. Y decía, pero ¿por qué no usáis el battle gear? ¿Se lo tenéis? Poner la espada, el pico, el hacha y todo ahí en el battle gear y empezar a usar ese mod, que para eso tenéis las dos manos, tal. Y yo, pues... ¡Tenéis razón! Cuando tenéis razón, tenéis razón. Y si hoy me notáis la voz más rara de lo normal, es porque la tengo totalmente destrozada. O sea, yo me estoy notando ahora mismo la voz, que no es mi voz realmente. O sea, tengo la voz... En plan sobadito, ¿no? Ahí te veo. No, no, que si me levanté hace cuatro horas. O sea, es voz de... ¡Camionero! De que está reventada. Como cuando gritas en un concierto, tengo la voz reventada. O sea, ahora mismo tengo la voz súper... ¿A dónde fuiste anoche, Manu? Eh, a ningún lado. A dormir, si eso es lo más gracioso de todo, que no sé por qué tengo la voz así. Manu, ¿te están persiguiendo pollo? ¡Sí! Pues baja, que hay gente con gorros, loco. Venga, venga, bájate. Bájate al agua. Hay gente con... Hay pollos con gorros, loco. Tío, pero por qué... Hostia, me estaba haciendo daño. Pero baja, baja, para ayudarte. No, me he metido... Pero estoy bajando, estoy bajando. Espérate, que me he metido en un sitio sin querer. Vale, ahí está. Venga, que los revienta a todos. Vale, vale, ayuda, 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 ayuda a que me revientan, eh. ¿Pero qué tienes tú con los pollos? ¿Qué te has metido para que te metan tantos pollos? He roto un maldito bloque, pensaba que era un bloque de sal y era uno de Lore Spawn y de estos de pollos. Y siempre tengo la mala suerte de que no rompo un bloque normal. Siempre rompo un bloque de los bosses, ¿sabes? Porque hay bloques. Hay dos tipos de bloques de pollos. Hay uno que es normal y que solo invoca un pollo normal. Otro que invoca un jefe de pollo y otro que invoca toda esta tropa de caraculos. Y me ha tocado siempre la tropa de caraculos, ¿sabes? ¿Pero dónde estás? Yo aquí sufriendo, en el agua. No es más fácil que te metas en algo hondo como la otra vez, ¿no? ¿Se te ha roto la espada? Aquí estoy en algo hondo. No, no, no. Todavía no has dicho lo de las camas, ahora que me acuerdo, eh. Es verdad, resulta que íbamos a dormir y cuando le dimos a la cama se nos crasheó el Minecraft. O sea, así sin sentido. Entonces, pues, nos hemos dado cuenta que está mal de que cada vez que te vas a dormir te crashea. Y lo que hemos hecho, pues, es un spawn point, ¿vale? Un barra spawn point que es exactamente lo mismo. Simplemente cuando morimos aparecemos ya en la casa como si hubiéramos dormido antes. Pero claro, como no podemos dormir porque se nos crashea, solo tenemos que hacer Time C0 si queremos que se haga de día porque no podemos dormir. Así que, con lo cual, para hacerlo de día... Hay un pero, hay un pero. ¿Qué pero hay? Que hemos impuesto una norma, no sé si te acuerdas. Hemos impuesto una norma. Para hacer la serie más realista y que no sea esto con comandos y que no sea un fake. Correcto. Que si queremos que se haga de día, tenemos que ponernos al lado de una cama. ¡No, no! Es un mini de esto. Yo no quiero matarlo, eh. A ver, además siempre se explica con el culame. Ya que se nos crasea una vez que dormimos. Hemos puesto la norma para que la serie sea más realista. Puesto que solo podemos hacer que se haga de día con Time C0. No lo vamos a hacer en cualquier lugar porque eso sería hacer trampa. Ahora mismo aquí hacemos Time C0 y es como... Joder, vale, pero... Si os funcionaran las camas no podríais hacer de día. Entonces lo que vamos a hacer es que para poner Time C0 siempre, 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 siempre... Tenemos que poner dos camas, nos ponemos encima de las camas, ponemos Time C0 y así simulamos que hemos dormido. Correcto. Pero sin la animación de dormir. Oye, se te ha roto toda la madura, eh. ¿En serio? Sí, tienes solo la morada. No tienes ni pechero ni botas. Y la mía se está... Me la hice anoche, ¿sabes? Y ya está a punto de romperse, loco. Bueno, necesitamos craftearnos algo, eh. Mira, mira, ¿ves mi gorro? Esto es el gorrocóptero. Es el gorrocóptero, tío. Está guapo, eh. Es el gorrocóptero, me lo dio un pollete. Yo me quedo con este. A ver. Vamos a meter nuestro gallo. Venga, venga. Aquí, aquí hay bicho. Yo veo allí una casita de Lapis Lazuli muy mona, tío. No tiene efecto de Wither este esqueleto, loco. ¿En serio? Me ha dado efecto de Wither. Fuerte troll. Vale, vamos arriba. Venga. Te sigo un pollo, loco. Mátalo. Mátalo, mátalo. Estoy hasta el pollo de los pollos, ¿sabes? Hay que subir por aquí. Es que no tengo bloque. No tengo bloque, loco. Bueno, voy a cogerlo ahí. ¿Sabes lo que te digo? Vuela, pajarito, vuela. No había nada en esta dungeon cofre vacío. Es que hay dungeon que se generan mal porque son tantas las que se llegan... ¿Ves? No tengo voz. Perdonadme. Son tantas dungeon las que se llegan a generar que al final, pues... Dios, tengo... Se me nota mucho, ¿verdad? Que no tengo nada de voz. Bueno, más o menos. Más o menos. ¿Tú eres el pájaro este, rojo? Sí. Sí. Hola, ese es el pájaro moradito. Hola, bebé. Vamos juntitos. ¿Quieres ser mi amigo? Eh, no. Quiero ir a la casa aquella de Lapis Lazuli, ¿vamos? Vamos a la casa de Lapis Lazuli, venga. Uoooooooh. Que vas a ir volando. Ah, otro tema era el tema de las lombrices esta que nos tuvo en el episodio anterior. Media hora, pues... Jodido, que no sabíamos qué hacer. Y seguimos sin saber cómo matarlo. Si nos queréis ayudar, aparte de enseñarnos, por favor... ¿Qué es eso? No sé. ¿Es un calamar cerdo? ¿Puede ser? A ver, quiero verlo de cerca. No lo mates, eh. ¿Qué es eso? Uy, aparte de enseñarnos lo de la termita, cómo evitar que se nos llene todo de termitas. Lol, qué raro, tío. Es un calamar cerdo. ¿Y lo otro? ¿Qué escuadrado gigante? Lo has matado. ¡Ah, que era un sombrero, mongolín! ¡Ah! Vale, hola. Soy un calamar... No, que soy yo, 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 tío. Pero, ¿qué iba a decir? Que, aparte de enseñarnos lo de las termitas, cómo evitar que el pueblo se nos llene de termitas, pues que también nos digáis, eh... ¿Qué estabas hablando? Se me ha ido totalmente la olla. Masi, rescatame. Estabas diciendo... No lo de las termitas, sí, lo de las lombrices. Ah, lo de las lombrices, aparte de lo de las termitas, sí. Cómo combatir a las lombrices, que está todo el mapa lleno de eso, y yo no sé cómo combatir las malditas lombrices. De hecho, creo que tú tampoco sabes, ¿no, Mainigo? No, yo creo que tenemos que llamar a una empresa... Te lo juro, tío. He visto un cerdo con la cara droguesa, pero con el sombrero, tío. Dios, qué miedo. Creo que tenemos que llamar a una empresa antiplaga. ¿Pero qué es esto, tío? ¡Buah! ¡Qué feo! ¡Este es feo! O sea, ¿pero esto qué es? Esto es épico, tío, mira. Es que es épico, pero si es cabezón total. Mira, mira, mira. Atento, eh. ¿Quién soy? ¿Quién eres? Mira. ¡Hunga! 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 Soy el tótem de la casa del mundo de la serie de M.O.O.S. Y quiero... Se te va demasiado, eh. Que te mates el ala. Se te va demasiado la casa de M.O.S. Tío, yo lo que he hecho de menos son bichos por la noche, eh. Es que no hay muchos bichos, eh. ¿Si te das cuenta? Yo si quieres me transformo en el Kraken, si te hace ilusión. No, 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 no. Tú quédate ahí. Toma, esa casa es para ti. Ya está. Venga, hasta luego. Aquí hay... Una palanca y una antorcha de redstone. What the fuck? Una palanca y una antorcha de redstone. No voy a hacer una trampa. Porque se cierra la puerta. Es una trampa. O sea, que por aquí tiene que haber un pistón. ¿Lol, y esto qué es una casa? ¿Lol, casa aquí de redstone? Es una trampa de palo, ¿no? Bueno, trampa de palo. Esa no es ni trampa porque no te has quedado atrapado, ¿no? Oh, sí. Sí, pero... Lo he roto con el pico, o sea que... Sí, pero es que esa trampa te la he puesto yo. O sea, te he tapado de bloque directamente. Ah, vale, vale, vale. Entonces la palanca y la antorcha de redstone, ¿por qué estaban ahí? Pues de decoración, me da a mí. Yo aquí lo encuentro nada. Me estoy viendo loco aquí. Ahí te veo saliendo. Pero eres gitano, tío. Te está llevando todas las pilazzuli. Que no sirve para nada. Venga, sepa, carra, pilazzuli. Sí, como que no sirve para nada. Esto lo paso ahora a mi mundo de la 1.8. El rapilazo dice. Lo paso a mi mundo de la 1.8 y con la misma pues empiezo a encantarme ahí como si no hubiese un mañana. Eh, a ver. Cosas importantes que tenemos que hacer en la serie es conseguir cuero. Es una tarea pendiente muy importante porque necesitamos la mesa de encantamiento ya. Mira, yo creo que eso es lo primordial y a lo que le tendríamos que aplicar eh... Todas nuestras ganas, ¿no? Nuestra concentración. Sí. Sí, yo creo que sí. Así que bueno, yo acabo de encontrar aquí otra torre de estas como las otras que tenía en el diario ese del... De Patricia. Sí, del Patricia ahí diciendo. Pues tío, han venido al pueblo a las termitas y nos han fastidiado todas las casas. Así que bueno. Veinte minutos ya llevamos episodios. Bueno, esto lo tengo que subir hoy. Así que no sé si... Ni siquiera si me da tiempo. Esperemos que sí. Así que yo creo que vamos a avisar el episodio por aquí. Espero que me ha gustado muchísimo. Lo siento si ha sido un poquito corto. Bueno, yo creo que ha estado bien. Así que apóyalo para más y nos vemos como siempre mañana en el canal del señor Manuel. Episodio número 6 de Crazy Craft. ¡Hasta otra pantanitos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!